No podrá ser. Aunque el lunes Lionel Messi había manifestado su intención de disputar el amistoso entre las selecciones de España y Argentina este martes en el Estadio Wanda Metropolitano, fuentes internas de la selección sudamericana han confirmado a gol que el 10 no podrá participar en el encuentro. Todas las noticias de Lionel Messi y el astro de la albiceleste aún tiene molestias en el isquiotibial y el aductor derecho, mismas que le llevaron a perderse el juego ante Italia del viernes pasado en Manchester, por lo que el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo. Hace rato que vengo con molestias en el isquiotibial y el aductor, había reconocido Leo a Fox Sports el lunes, tengo muchas ganas de jugar, ojalá pueda estar y llegar de la mejor manera.